¿Y qué tal a todos? Soy Lactersares en un nuevo vídeo de curiosidades en los videojuegos. ¿De qué trata en este proyecto? Simplemente les contaré de algunas curiosidades de los videojuegos que quizá no sabías, aclaro que si las curiosidades que contaré a continuación ya las conoces, puede que haya gente que no las haya conocido aún y de eso quiero que se enteren. Así que no seas idiota y comentes que estas curiosidades ya las has visto. Otra cosa que quiero decir, si conoces alguna curiosidad en algún juego, no olvides comentarlo para que lo saque en el siguiente vídeo. Sin más preámbulos, comencemos de una vez. La mansión de Resident Evil tiene un parecido al disquete. En el juego Donkey Kong Country 2, al final donde se clasifica la puntuación, aparece en la parte inferior derecha un bote de basura con los zapatos de Sonic y el letrero dice, no perdedores. Mario en realidad golpea con la mano y no con la cabeza. Antes, Mario se llamaba Juman y no era portanero, sino carpintero. El jugador quien hizo la mayor puntuación en Pac-Man es Billy Nichelle con 3.333.360, y ya no se puede hacer arriba de esa puntuación porque desde ahí se crasea el juego. En The Legend of Zelda Ocarina of Time, cuando te encuentras con Zelda por primera vez, puedes investigar un poco en las ventanas y verás los cuadros de Mario, Luigi y Bowser. Los Aruken Tarjuiken tienen el parecido de sus puños. El mapa de GTA San Andreas es 5 veces el tamaño de Liberty City y 4 en Big City. El juego de Woody Game fue cancelado porque en la portada, una de las chicas tiene menor de edad. Lo curioso es que no le pidieron papeles para ingresar, simplemente los creadores, con tan solo encontrar una chica sexy es más que suficiente xd. Según los creadores de GTA, Rockstar Games, informaron que para pasar de una ciudad a otra, tardarías aproximadamente 3 minutos. El nombre del juego Pikmin, es inspirado por el perro de Shigeru Miyamoto. Chomp Chomp, de Mario Bros, fue creado porque, en la infancia de Shigeru Miyamoto, vio que un perro estaba acorralado en un árbol. Capcom significa, Capsule Compters. Puede que sea raro pero, Yoshi tiene dientes. En Gran Turismo 4, según los desarrolladores, dijeron que tardaban un mes en hacer un carro, por cierto el juego tiene 721 coches. En Uniracers, al iniciar una partida, si pones como nombre Sega o Sonic, te llegará un mensaje diciéndote que ese nombre no es cool. La razón de que Pac-Man exista, es porque el creador cogió una rebanada de pizza y como notó la figura en la pizza, es como lo conocemos ahora. Y ahora comencemos con las leyendas. Dicen que si aprietas el botón Start cuando quedan 1 minuto 30 segundos en el segundo asalto, aparece Mario con una pistola y le dispara a Tyson en la cara. Ese mito a mi parecer es falso, porque si fuese real, Nintendo afectaría a Mario y por lo tanto caería la empresa. Hay una leyenda de Polybius, el cual apareció en unos pocos sitios de Portland, Oregon, a principios de los años 80. Atribuido a una compañía llamada Sineslostien, Polybius es un juego tipo puzzle cuya leyenda cuenta que puede causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores. Uno de los buros más famosos fue el del personaje secreto del Street Fighter 2 de la primera versión Arcade. Todo se originó por culpa de una mala traducción del japonés al inglés. La frase que aparecía en la pantalla cuando Ryu ganaba un combate decía Esta frase dejaba entrever que habría un personaje llamado Shenlong que era el maestro de Ryu y quien según recogía el manual. Aunque la verdad era muy distinta. Donde pone Shenlong debería poner Dragon Pulse, puño del dragón. Esta mala traducción se solucionaría en posteriores versiones. IT es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari. Desarrollado por Howard Scott Warsawa y basado en la película del mismo nombre que el juego, el cartucho de IT fue publicado para Atari 2600 en el año 1982. Tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg, Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades, incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. El juego del año se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho. Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme. En una parte del juego puedes caer en un agujero del que no hay escape posible y simplemente tocará apagar la consola. Gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta el siguiente capítulo, por cierto comenten si se saben una curiosidad en cualquier videojuego y pásate a mi canal si te gustan los Gameplays. A ver si no bebe, a ver si no bebe. Sin más que añadir, me despido. Adiós.